Chumatsu no Valkyrie ya se está acercando a su recta final, o por lo menos eso parece, ya que solamente nos quedarían 5 peleas. Por eso hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y tomarle mucha atención, en este video te estaré mostrando alguna de ellas. Lo primero es saber cuál es el papel que toma Siegfried en todo esto, esperemos que todo lo que está pasando en el Ragnarok no sea un simple berrinche de Brunhilde para liberar a su Husband. Es más, ni siquiera debería ser una de las razones, porque cagaría todo el esfuerzo que ha hecho todos los humanos, o por lo menos eso creo. Tú dime, ¿qué opinas en los comentarios? Número 2, uno de los más importantes, ¿cuál va a ser el humano que va a sobrar? Tal vez estarás pensando, Alex, de qué estás hablando, por si no recuerdas, esta es la lista principal de los dioses y humanos que se enfrentarán en el Ragnarok. ¿A qué me refiero con qué humano sobra? No te olvides que Buda pasó del lado de los dioses al lado de los mortales. Por ende, uno de los nombres de la humanidad tiene que salir. Si no estoy mal, hasta el momento no se ha especificado cuál de todos estos ya no va a participar, pero en teoría estaría entre Okita Souji, Simo Haiha, Sakata Kintoki, que es uno de los que más probablemente sea el candidato a esto, y Grigori Rasputin. Y bueno, claramente también estaría Nostradamus. Cuando acabe la pelea de Apolo contra Leonidas, faltarían cuatro peleas restantes, y aún nos quedan cinco humanos disponibles. Por ende, ¿cuál de estos se quedará sin pelear? Lo lógico es que el único que cabe en las posibilidades para que se ausente es Akata Kintoki, porque él va a estar yendo a salvar a Siegfried. Aunque aún no se sabe, también podrían sacar a otro personaje más allá. Por ejemplo, Simo Haiha no creo que lo saquen. A mí, la verdad, no me genera tanta expectativa. Yo sí sé que a muchos les gusta, pero mi candidato que lo saquen es él. Esperemos que en el momento que lo mencionen sí sea épico y todo lo demás, pero así a primeras impresiones, a mí no me llama mucho la atención. Aunque es muy cierto que tiene muchos fans, por eso dudo que lo saquen. Otro sería Okita Souji, que también tiene demasiados seguidores. Tampoco es de mis preferidos, la verdad, pero creo que sí te genera expectativas. Ahora Rasputin, dudo que sea, porque es uno de los que más mística genera junto con Nostradamus, a ver cómo va a pelear. Y Nostradamus ni que se diga. Si en algún momento él llega a salir de esta lista, es porque es el traidor. Si no, no veo razón lógica para que Nostradamus no pelee. Nos lo han pintado como el humano más poderoso, más que Adán inclusive. Así que cuéntame, ¿cuál crees que será el humano que saldrá? ¿Por qué? O alguna otra teoría fumada que tengas por ahí. Te leo en los comentarios. Te leo en los comentarios.